Hola a todos y todas, el vídeo de hoy empiezo con el tributo al gran Luca Pacioli, contemporáneo de Leonardo da Vinci y amigo de él. Da Vinci de hecho le hizo ilustraciones en su libro y este aparte de ser un matemático de la leche, un astrónomo de la leche, pues se aburría y tal. Y un ajedrecista de la leche, pues además en uno de sus libros escribió el principio de doble entrada y la contabilidad utilizada por los comerciantes en esa época. Y el principio principal de esa contabilidad enunciada por Luca Pacioli es el principio de doble entrada. Y esto lo menciona el CFA en uno de los readings que cubrimos en esta primera semana. Y cuando decimos que es muy importante, no decimos que sea muy importante porque vayan a preguntarlo muchísimo. Nos lo pueden preguntar, que está en el temario, pero pensamos que es crítico entender esto muy bien como base para entender y tener unos cimientos potentes y ir edificando esos cimientos potentes necesarios para financial reporting analysis que como sabemos es el área más importante en este nivel 1. Por ello, esto del principio de doble entrada de Luca Pacioli, ¿qué significa esto? Ponemos un debe en la izquierda y un haber en la derecha y lo que dice el principio de doble entrada es que todo reflejo contable de una realidad económica vivida por una compañía, el reflejo de esa realidad económica en mi contabilidad siempre tiene una entrada por el debe y una entrada por el haber. Y esa entrada por el debe puede ser una entrada que toca el balance o la cuenta de resultados y esa entrada por el haber puede tocar el balance o la cuenta de resultados. Pero siempre hay doble entrada, izquierda y derecha, debe y haber, y el canal debe y haber o balance o cuenta de resultados. Esto del Luca Pacioli nos encanta y dibujaremos los asientos, ya hemos visto en la carta semanal la importancia de dibujar el asiento y si no sé dibujarlo no lo he entendido, pero además de dibujarlo me gusta para no quedarnos en la small picture de Pacioli le incluimos, ahí ponemos el iluminado viendo ahí la luz, además ver donde toca en el balance y en la cuenta de resultados. Veis que el balance, el activo lo dividimos en activo fijo y activo circulante, el pasivo en equity, deudas a corto plazo y deudas a largo plazo y la P y la cuenta de resultados, ventas, coste de ventas, margen, diríamos ejemplos de asientos, entrada en el Double Entry Accounting de Pacioli y luego además esa en reflejo contable donde toca el balance y la cuenta de resultados. Ejemplos reales, que es como se ve mejor. Un asiento inicial en el que tocáramos por el debe el balance y por el haber la cuenta de resultados. Balance sheet en el debit, income sheet en el credit. Por ejemplo, le vendo a un cliente una bicicleta y me la pagará el mes que viene. Pasamos el IVA por ahora para facilitarlo. Como le vendo a una bicicleta, por el debe cliente, la cuenta a cobrar, accounts receivable, derecho de cobro y por el haber ventas o revenues en la cuenta de resultados. ¿Dónde toca esto? Account receivable hace que aumente mi activo circulante porque está el derecho de cobro a corto plazo y ventas aumenta la cuenta de resultados de manera positiva. Segundo ejemplo, balance por el debe, balance por el haber. En este mismo caso, cobro la factura correspondiente a la venta de la bicicleta del ejemplo anterior. Pues que entra caja por el debe y doy de baja el derecho de cobro por el haber. Entonces, ¿qué está aumentando? El activo circulante por la entrada de pasta, tengo más cash and cash equivalents y se reduce el derecho de cobro. Tercer ejemplo, income statement, cuenta de resultados por el debe, balance sheet por el haber. Y aquí que tengo, por ejemplo, contabilizo el gasto correspondiente a la factura de un abogado que me ha gestionado la parte legal de un litigio. Le pagaré dentro de dos meses. En el income, por el debe, servicios profesionales independientes. En inglés hay en la parte de OPEX, ¿vale? Y por el haber acreedores o cuentas a pagar, accounts payable. ¿Qué pasaría aquí? Más gasto dentro de mi resultado operativo y una cuenta a pagar a corto plazo en el pasivo circulante. Último ejemplo, balance por el debe y balance por el haber, pero aquí lo que estamos haciendo es pagar la factura, no cobrarla como en el ejemplo 2. Estoy pagando la factura correspondiente al abogado del ejemplo anterior. Por el debe, doy de baja la obligación de pago porque ya estoy pagando. Y por el haber, sale pasta, menor de potesor. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Reduzco la deuda en el pasivo circulante y reduzco la caja en casa equivalents y en mi ativo circulante. Bueno, esto es todo por hoy. Hoy, en la carta de hoy, dos vídeos muy cortitos. Muchas gracias, gran Luca Pacholi. Top ya en el renacimiento italiano y sigue prevaleciendo y sigue siendo crítico el principio de reentrada. Mucha suerte, muchos ánimos para estudiar a tope esta semana.